12 y 26 minutos de la mañana, seguimos en Mogán a diario, seguimos en directo y por si hay algún despistado o despistada, seguimos desde la chirina. Hombre, fue una pausa sola, no sé lo que... Una, y Alejandro lo dijo muy bien, una pausa y volvemos. Más que una pausa, un anuncio, un minuto, pero claro. Bueno, continuamos en Mogán a diario, a continuación vamos a entrevistar a DJ Fano, que está impartiendo actualmente un taller de DJ, por supuesto, aquí en este centro. Nos saludamos, Fano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias, lo primero. No, hombre, a ustedes. Bueno, bien decía la compañera, está durante esta semana realizando el taller de DJ, de todas formas ya tú eres asiduo a la celebración y a ser el profe de este tipo de cursos, ¿no? Sí, yo ya tengo un par de años aquí afortunadamente y todos los años intentamos iniciar un poco a los chicos y las chicas del municipio. Perdón, ¿cuántas ediciones llevan? Creo que llevamos, si no son tres o cuatro, creo. Bueno, ¿y qué tal está siendo la respuesta? Pues la verdad que no nos podemos quejar porque siempre se llena. ¿Cuántos alumnos tienes actualmente? Ahora, por el tema de restricciones, porque tenemos el protocolo y demás, somos seis alumnos por un turno y luego tenemos dos en otro turno. Vale, pero está lleno. ¿Siempre hay gente nueva, gente que repite, Fano? Hay gente que repite, pero la mayoría de la gente es nueva. Hay bastantes ganas en Mogán por aprender la profesión, por lo que se ve. Y cuéntanos un poco cómo planteas el taller como profe. Pues es muy práctico, porque queremos que los chicos y las chicas empiecen ya a tocar los aparatos, a tocar la música, a sentir lo que siente el DJ. Porque la teoría se apuntará un poco con algunos conceptos teóricos, pero no es mucha. Lo que realmente incidimos es en la práctica, es lo que nos gusta. De todas formas hay que decir también, incidir, Fano, no te estoy llamando viejo ni mucho menos, pero nada tiene que ver la evolución que ha tenido este mundo, sobre todo las facilidades que ahora mismo da la tecnología para... Claro, nosotros hemos pasado, yo llevo 25 años en la profesión, hemos pasado de estar en una esquinita en la discoteca ahí medio oscura a estar en el centro de la discoteca. Y claro, eso lleva aparejado que mucha gente nos conoce, mucha gente quiere introducirse en la profesión y para eso es perfecto este tipo de talleres. No, te lo decía por el hecho de que nada tiene que ver pinchar como se hacía antes, al hecho de las facilidades que da ahora mismo... Para nada, las cámaras que utilizas ahora son las mismas que utilizamos hace 20 años, pues nosotros es lo mismo o más, porque nuestro trabajo depende mucho de la tecnología. ¿Qué facilidades tienen ahora, por ejemplo? Pues mira, para empezar, antes mezclábamos a oído, o sea, intentábamos que dos temas y ahora hay muchos temas que puedes mezclar directamente con el ordenador. Que no es bueno, en el sentido que pierdes la herramienta principal que es el oído, pero para la gente que está empezando, el ordenador es una manera de facilitar el aprendizaje. Bueno, y me comentas que llevas tres o cuatro ediciones haciendo esta formación, pero es verdad que ahora es la primera en estas instalaciones reformadas. Sí, claro, antes estábamos un poco deprestados, íbamos a un lado, íbamos a otro, pero ya en un centro como este se puede hacer muchísimo mejor formación. ¿Y Mazata se presta para ellos? Sí, sí, de hecho ayer casi nos topamos con un directo que ustedes tenían por aquí y tuvimos que bajar un poco el volumen porque la gente cuando pincha ya el volumen te vienes arriba, pero no cabe duda que estas instalaciones son mucho mejores que, a ver, que las anteriores no eran malas, pero estas son específicas para este fin. Y hablando un poco del perfil del joven que acude a este tipo de cursos, ¿viene para aprender el oficio? ¿Viene porque le gusta la música y le llama a este mundo? ¿Qué tipo de...? La mayoría es que le gusta la música, o sea, de hecho es el único condicionante que te guste la música, ¿vale? Pero muchos de ellos ya hacen trabajo en casa, lo que pasa es que aquí les apuntalamos un poco los conocimientos porque pillan cosas en internet, pillan esto, pillan lo otro, pero la base es más complicada, entonces aquí le damos un poco la base y un poco de teoría. Es que ustedes siempre que los escucho a los profesionales de este sector, no, que ustedes no son un simple pincheadiscos, ¿no? Que parece, siempre se les acusa un poquito de esto o parece que todo el mundo lo puede hacer. Hombre, todo el mundo puede poner música, ahora, saber el oficio no todo el mundo sabe hacerlo. ¿Hay algún trabajo que sea sencillo? Porque yo no lo conozco, o sea, todos los profesionales de la materia dicen, mira, esto no es tan fácil como parece, lo que pasa es que tú lo ves bailando, pero atrás hay un trabajo previo, hay que preparar la música, hay que seleccionarla según el público que esté, porque en alguien que se pincha una cosa y en Mogán se pincha otra, ¿vale? Entonces hay un trabajo previo que nadie ve y al final el trabajo previo es el que te da el resultado, si la gente baila, todo el mundo contento. Oye, ¿y algún joven de estos que lleva tiempo o que hace tiempo que viniera ha iniciado carrera? Hombre, siempre hay alguno que despega, lo que pasa es que este es un trabajo, no es un trabajo, es un hobby que requiere mucho autoconocimiento. O sea, yo te doy las herramientas, pero tú luego tienes que practicar en casa. Entonces ya la gente, el hecho de practicar en casa, hay mucha gente que practica muchísimo y hay otra gente que practica menos. Pero aquí digamos que te dejamos la lanzadera y ya tú tienes que buscarte la vida. La próxima semana arranca el curso de producción musical, en este caso, ¿qué diferencias, en qué consiste el curso? El de producción musical ya va directamente a tú crear canciones, ¿vale? En cambio, en el de DJ lo que hacemos es manejar canciones, es decir, las pinchamos, vemos que la gente baila. Este, el de producción musical, es con un ordenador, un software específico de musical en el cual creamos un tema desde cero, ¿vale? De cualquier estilo musical, porque la producción musical ahora mismo, las herramientas son las mismas y los géneros son los que cambian. Pero tú puedes crear reggaetón, electrónica, hasta folclores. Tú grabas un par de guitarras de folclore y una base de folclore y puedes hacer un folclore con ordenador sin problema. ¿Y tiene el mismo éxito? Yo pregunté el otro día y de momento no me han llamado por suspenderlo. Entonces eso significa que está lleno de gente. Bueno, qué bueno, qué buena noticia. Todo lo que sea musical, afortunadamente, siempre despierta dentro de los jóvenes interés. ¿Vale? Porque hay una rama de jóvenes que le encanta la música. Hombre, este campo sí que ha crecido una pasada, ¿no? Ahora son muchas la gente la que se anima a producir. Antes esto era siempre... Hombre, hay un concepto que es industria musical en Canarias que cada vez está más sentado. Porque no solo el DJ o el productor, sino, oye, la gente de prensa que viene a hacer la rueda de prensa del artista, la gente que monta la iluminación, la gente que monta el catering. O sea, hay muchísima gente que vive de los eventos musicales. ¿Vale? Porque lo que más se consume, digamos, es música. ¿Vale? Obviamente hay teatro, hay cine y demás, pero la música, digamos que... Y en Canarias, afortunadamente, tenemos muy buenos profesionales, de muchos estilos. Una pregunta inevitable que te debemos hacer. Después de la pandemia, sabemos que el sector se ha visto realmente afectado. ¿Cómo lo has vivido, personalmente? Pues ahora estamos en un punto de bastante trabajo. Porque, claro, llevamos dos años parados. Lo que pasa es que, sinceramente, si me das la oportunidad, también hemos tenido una persecución un poco injusta de los medios, en parte también de la sociedad y de la administración. O sea, yo soy profesional de la noche. No me encargo de vigilar si hay virus, si no hay virus. O sea, yo me encargo de que la gente baile. Obviamente, respetando la normativa vigente. Lo que pasa es que nosotros tuvimos dos años que salíamos en la portada de informativos a nivel nacional, los DJs, un giradisco, un CDJ, unos auriculares. O sea, asociar la figura del DJ o del profesional de la noche a algo tan desgraciado como una pandemia, no creo que sea justo. O sea, igual que no podemos decir que los medios han exagerado. No. O sea, hay medios que sí han exagerado y otros medios que no. Pero digamos que hemos estado hoy en la picota, y a nosotros no nos gusta estar en la picota, pero por lo bueno, no por lo malo. O sea, que está haciendo esto, te lo iba a decir, porque está haciendo esto una explosión, ¿no? La gente quiere consumir de nuevo ese ocio que se ha quedado por el camino. Le llaman de todos lados. Entiendo que hay bodas, bautizos, comuniones, fiestas de cumpleaños. Ahora llega la Navidad, todas las empresas quieren hacer fiestas de Navidad. Y ya tengo clientes. Mira, fanos, que llevamos dos años sin hacer fiesta de Navidad porque había teletrabajo, porque había restricciones y ahora todo el mundo se quiere reunir. Tú vas a multitud de eventos ahora, actualmente. Nos dices que estás en todos lados. Yo es que, a ver, soy profesional de esto, entonces no puedo enfocarme en una boda ni puedo enfocarme en una discoteca, sino mientras la agenda esté llena y yo soy un autónomo y tengo que pagar mis impuestos, no me puedo enfocar en ningún evento, a lo que me llame. Pero la situación ha sido complicada para muchísima gente, ¿no? No sé el caso tuyo personal, pero el de mucha gente que esta solo era su forma de vida, bueno, han vivido... Ahí ha pasado una cosa complicada que es que hay gente que lleva dos años sin trabajarse y ha pasado a otros sectores. A lo mejor el que era técnico de sonido ahora trabaja en una frutería. ¿Qué pasa? Ahora necesitamos técnico de sonido, pero ya esa persona está trabajando en la frutería. Entonces mucha gente no está volviendo al gremio. ¿Por qué? Porque prefiere una frutería que va a tener trabajo todo el año a un gremio como este, que cada vez que tenemos una crisis, yo viví la de 2008, otra crisis. Ahora el COVID, otra crisis. Cada vez que hay una crisis, donde primero recorta a la gente es en ocio. Y eso nos afecta a nosotros. Y más que ahora la situación es completamente inestable. Ahora porque estamos aquí en España concretamente en un buen momento que está empezando a repuntar ahora de cara a Navidades, pero que nada garantiza que no volvamos a vivir una alta incidencia y que se vuelvan otra vez a fases y se cierran los nocturnos, etc. Claro. Si hay una alta incidencia, nosotros cerramos los primeros y abrimos los últimos, como hasta ahora. No se han buscado alternativas, ¿no? Se ha cerrado, se ha cortado, digamos, por la vía más sencilla. A ver, yo entiendo que la situación es la que es. Lógicamente nadie está preparado para gestionar una situación como esta, pero igual que se ayuda a otros sectores importantísimos como el turismo, el sector del taxi, yo qué sé. Muchísimos sectores, nosotros tenemos un peso en la economía. Exacto, eso era lo que yo también he escuchado en muchísimas entrevistas que era lo que reclamaban, más ayudas, porque se comprende que el sector del ocio nocturno sea el más afectado porque al final es donde la gente más se junta, se suele beber alcohol. Es el escenario que se presta a que la gente, pues al final, se incumplan medidas de seguridad. La cuestión es, vale, entendemos que seamos el sector más afectado y que tengamos que cerrar, pero hay que compensar con ayudas, que es lo que ha faltado. A ver, ha habido ayudas, pero yo qué sé, Alemania sacó ayudas específicas para los clubs, Francia sacó ayudas específicas para los artistas, o sea, una discoteca sierra, pero el dueño tiene que seguir pagando el alquiler, pagando la luz, pagando sus impuestos, pagando la seguridad social de sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo genero yo el dinero con un local que lleva cerrado durante dos años? ¿Sabes? Bueno, Fano, un tema amplio este, que tiene muchísimos comentarios, pero volviendo al hecho por el cual te hemos traído aquí, promocionar, nos decías que está ya lleno la semana que viene, pero bueno, que estén atentos, ¿no? A las redes, que llamen al Ayuntamiento de Moan, y si hay plaza, pues que están invitados a participar. Yo, sinceramente, ahora mismo no sé si hay alguna plaza libre, pero que metan en los perfiles de Moan Joven, y ahí pregunten, un privado en Instagram, un teléfono, y seguro que les informen. Si hay alguna plaza, seguro que nos meten. Sí, y sobre todo también para estar informados y atentos a la siguiente batería de cursos y formación. Sí, todos los años, o sea, Moan Joven todos los años pone de curso, y casi siempre suele haber, hasta ahora, cursos relacionados con la música. DJ Fano, muchísimas gracias por venir y estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar en esta recta final, ¿no? del programa, que nos vamos acercando durante el día de hoy, donde todavía nos resta temas interesantes. El siguiente tiene que ver con una profesión no del futuro, del presente. Comentábamos con Fano cómo había crecido el mundo de la industria musical y el mundo de los DJs, y ahora vamos a hablar del mundo de los youtubers, que no está lejos tampoco de ese crecimiento. Bueno, pues vamos a tener a una persona aquí que tiene un millón, esta mañana lo veía nuevamente, un millón seiscientos mil seguidores en YouTube, en su canal. Casi como nosotros. Todavía estamos lejos de ahí. Bueno, vamos a hablar de este mundo y lo vamos a hacer con un youtuber moganero, así que no se vayan. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta!